Toda la noche me llama, diciéndome que su hombre la engaña y me dice sálvame. Toda la noche me llama, diciéndome que su hombre la engaña y me dice sálvame. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar, tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar, tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Que dulce la venganza, cuando se equilibra la balanza, Dios me libre de las aguas mansas, tarde o temprano todo se paga, haga lo que haga, hagámoslo escondido, no tienes que dar la cara. Yo soy el hombre que te lleva al éxtasis, por más que niegues tus ojos dicen que sí, se hace la difícil solo por ocultar que te gustó demasiado y no lo puedes evitar. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento, las velas encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar, tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar, tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te llaman o contestes, dile a tu novio que no moleste, que tú eres una mujer decente con muchos pretendientes, aproveche la situación, la paga en la luna. De ti y de mi, de mi y de ti, de ti y de mi andan hablando por ahí. De mi y de ti, de mi y de ti, de mi y de ti andan hablando por ahí. Vamos. Dicen que somos unos locos, que andamos por cada destina, tocándonos, besándonos, queriéndonos, amándonos. Dicen que somos unos locos, que andamos por cada destina, tocándonos, besándonos, queriéndonos, amándonos. Eres la mujer que quiero, pa' pasar mi vida entera, y no me importa nada, lo que digan de mi casa pa' afuera. Yo me siento enamorado, con ganas de darte un beso, así, ahí, ahí, así. Yo vivo en el agua, como el camarón, a nadie le importa, como viva yo, yo, yo. Yo vivo en el agua, como el camarón, a nadie le importa, como viva yo, yo. ¡Míralo! De ti, de mi y de ti, de mi y de ti, de mi y de ti andan hablando por ahí. Ahí, ahí. De mi y de ti, de mi y de ti, de ti, de mi y de ti andan hablando por ahí. ¿Cómo dicen? Dicen que somos unos locos, que andamos por cada destina, tocándonos, besándonos, queriéndonos, amándonos. Dicen que somos unos locos, que andamos por cada destina, tocándonos, besándonos, queriéndonos, amándonos. Yo vivo en el agua, como el camarón, a nadie le importa, como viva yo, yo, yo. ¡Tírale! Yo vivo en el agua, como el camarón, a nadie le importa, como viva yo, yo, yo. Yo vivo en el agua, como el camarón, a nadie le importa, como viva yo, yo. A mi manera, si yo, no me meto con nadie, así soy yo, así soy yo. De ti, de mi y 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 de ti andan hablando por ahí. Ahí, ahí. De mi y de ti, de mi y de ti, de ti, de mi y de ti andan hablando por ahí. Dicen que somos unos locos, que andamos por cada destina, tocándonos, besándonos, queriéndonos, amándonos. Dicen que somos unos locos, que andamos por cada destina, tocándonos, besándonos, queriéndonos, amándonos. Dile, que no es lo mismo cuando te llamo, cuando él te llama, que soy el que se porta bien contigo en la cama. Dile, que soy el que se porta bien contigo en la cama, el hombre que enciende la llama, el que tú amas. Dile, que yo soy el que te llama, dile que yo soy el que te llama. Dile, que yo soy el que te llama, dile que yo soy el que te llama. Dile, que yo soy el que te llama, dile que yo soy el que te llama, y que por la noche te gusta mi cama. Es algo diferente, con sentimientos DJ Sammy Martínez de León en la guitarra Dile que yo soy el que controla, el que te atiende cuando te deja sola El que te llama, el que te controla, que soy mejor que el que conmigo por la cola Mami, mami, dile que yo soy tu nene, el hombre que tú amas, el que prefieres Que si yo te llamo, el que no te cele, porque yo te guste y eso es lo que le duele Tu cuerpo, tu cara y tu piel, se va conmigo hasta el amanecer Mami, si tú no lo quieres, dime por qué estás con él Tu cuerpo, tu cara y tu piel, se va conmigo hasta el amanecer Mami, si tú no lo quieres, dime por qué estás con él Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te llama Dile que yo soy el que te ama Y que por la noche te gusta mi cama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te llama Dile que yo soy el que te ama Y que por la noche te gusta mi cama Baby, tú sabes que te amo Y sé que tú también me amas Dale perdona a mi error Vuelve mi amor Que tengo ganas Baby, tú sabes que te amo Y sé que tú también me amas Dale perdona a mi error Que le prometes a ella Que no la vas a mentir Las palabras sobran, los actos hablan por ti Le dices que la quieres y ella te dice que no La quieres, pues no se lo digas Demuéstraselo No eres su dueño Si se quiere ir, pues déjala No la presiones ni la obligues Gánatela Ella estará esperando a que la sorprendas Hacerla sentir especial Es lo que quiero que entiendas Olvida tus prejuicios en esa relación Te calma cuando el amor sea cosa de dos Cuando la veas hablando con otro Déjala Los dedos son el reflejo de tu inseguridad ¿Y quién soy yo para darte consejos? ¿Qué te ama?